Gracias para platicar con Diego Vázquez, técnico de la selección de Honduras. Profesor, gracias por estos minutos. ¿Le gustó su grupo o no le gustó? Porque está muy bravo, está muy difícil. Ya le llaman el grupo de la muerte. ¿Coincide? Está bravo el grupo. La verdad que, bueno, el evento, todo muy lindo. Todos los grupos eran fuertes. Lógicamente es un grupo fuerte con Qatar, con México, bueno, el mismo Haití. Y Honduras también tenemos que ser fuertes, hacernos fuertes en el grupo. Y la verdad que es un torneo muy lindo, con muchas ganas, con mucha ilusión de disputarlo. Y ser competitivo y hacer un buen torneo. Poco más de medio año dirigiendo a la selección de Honduras. ¿Cómo tomó al equipo, a la selección y cómo se encuentra el día de hoy? Muy importante, muy buena pregunta. Nosotros tomamos la selección que venía de 30 meses, dos años y medio, sin ganar ningún partido. Ganamos algunos partidos. Luego ganamos a Guatemala, a Salvador. Le ganamos a Curacao, empatamos con Abu Dhabi, perdón, con Arabia Saudita en Abu Dhabi. Bueno, jugamos en Argentina. Hemos hecho partidos interesantes, pero el tiempo es muy poco. No hay magia, obviamente, que la evolución es paulatina. Es diferente a un equipo que tenés a los jugadores permanentes. Acá los tenés tres o cuatro días, no los podés cargar porque vienen de sus equipos. Entonces, es una tarea completamente diferente a la de un club. ¿El favorito del grupo es? Lógicamente que México. ¿México? Lógicamente México porque es una potencia, porque ha ganado la Copa muchas veces. Lógico que México es el favorito. ¿Y para el torneo también lo coloca ahí? Y posiblemente es uno de los que tiene que pelear. Pero bueno, nosotros esperemos, como siempre tenemos la ilusión de hacer un buen torneo y de competir y hacer fuerza y, por qué no, estar ahí también. ¿Usted se quedaría conforme si su selección llega hasta...? Evidentemente sueña con... Nosotros soñamos... Pero si no se llega a dar, ¿con qué se quedaría conforme? No, no, nosotros soñamos siempre con lo más alto. Siempre apostamos a ganar todos los partidos. Bueno, creo que todos, ¿no? Esa es la ilusión. Uno se ilusiona mucho, trabaja mucho, prepara los partidos y trata de hacerlo mejor. Después, obviamente, que hay realidades, hay momentos. Y bueno, esperemos estar bien. En estos primeros meses y con tan poco tiempo de trabajo, con tan pocos partidos, ¿qué es lo más importante para un entrenador cuando toma una selección que está necesitada de resultados? ¿El resultado y ganar como sea o empezar a trabajar también las formas y un estilo? ¿O eso llega después cuando ya aparecen los resultados? Ganar, ganar, que fue lo que hicimos. Ganar para mejorar la confianza, para que el jugador vuelva a creer, tener todo ese ánimo. Y bueno, a partir de ahí empezar a buscar la forma. Porque en fútbol es mentira que hay proyectos, hay procesos. Si no ganás, nosotros vivimos de resultados. Entonces, teníamos la premura de ganar y bueno, creo que ganamos algunos partidos. Y ahora estamos en ese proceso. Por último, ¿cuál es el plan de trabajo de aquí a la Copa de Oro? ¿Cuántos partidos más vislumbra? ¿Cuántos más partidos tendrá? Bueno, tenemos la fecha FIFA. Ya es complicado ahora hacer microciclo porque el torneo local está en las finales. Entonces, sacarle los jugadores a los equipos no es lo ideal. Entonces, seguramente está la fecha FIFA previa a la Copa de Oro y la Copa de Oro. ¿Estamos hablando de dos partidos? Dos partidos y ya llegar a la Copa de Oro. Y llegar a la Copa de Oro. Muy poco. Sí, sí. Muy poco. Es poco lo que venimos y también, y no solo el partido, sino el tiempo que estamos con ellos es bastante poco. Pero bueno, ese es el desafío, esta es la tarea, la disfrutamos bastante y hay que asimilarlo. Y es un problema que tienen todos los entrenadores, no nada más. Seguro. No nada más, Honduras. Mucha suerte, profesor, y nos vemos en el verano. Bueno, un abrazo.